Bueno Sofía, sos finalista de un concurso, pero contanos de qué es específicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy finalista de Miss Sudamérica Argentina, soy una de las 10 chicas. Estamos de todo el país participando, hay una de Buenos Aires y las demás somos de Córdoba. Y soy la única de Villa Carlos Paz participando. Es un certamen de belleza, donde no solamente buscan la belleza física exterior, sino una belleza integral. La mujer tiene que conocer de su cultura, de su país, tiene que hacer ayuda social también, ser comprometida con la sociedad. Así que son un montón de aspectos a evaluar. ¿Es la primera vez que te presentas? Sí, es la primera vez que me presento en un casting en un certamen de estas condiciones. ¿Y ahora cómo consigue? Estamos en la etapa evaluativa todavía, con desafíos. Estamos promocionando fiestas nacionales. A mí me tocó la fiesta nacional del alfajor, así que estoy haciendo una promoción turística. Y el 2 de febrero es la gala final en Córdoba. Y ahí eligen a la Miss Argentina para representar en Perú a la Argentina. Hay muchas cordobesas, ¿no? Sí, son 7, 8, 8 somos cordobesas, 8 o 9. Sí, la mayoría somos cordobesas. Sí. ¿Y cómo se te dio por participar en este certamen? Desde muy pequeña tenía el sueño de participar en Miss Universo. Siempre miraba la televisión y las coronas siempre fue un anhelo para alcanzar. En el transcurso de los años se me ha hecho difícil o no se me han dado las posibilidades y me enteré muy sobre la hora, el certamen. Pensé que no estaba a tiempo de participar, pregunté y sí, acá estoy, finalista. ¿Cómo podemos hacer para ayudarte? Bueno, el apoyo lo estamos necesitando en redes sociales, en las redes sociales oficiales de Miss Sudamérica, tanto en Instagram como en Facebook. Y además estamos juntando leche para vaso de leche y Fundación Córdoba Voluntaria. Leche Larga Vida o en polvo. ¿Y cómo podemos hacer para llegar a esa leche? Contactarse conmigo, yo lo estoy juntando y lo voy llevando a Córdoba. También he recibido donaciones de alimentos no perecederos, ropa, todo lo que esté en buen estado. Lo recibimos y lo mandamos y ellos después se encargan, las fundaciones estas, en repartirlo. ¿Cuál es tu teléfono de contacto? Mi teléfono es 03541-155-533-0047. ¿Qué desea tu familia de esto? ¿Tu marido? ¿Tenés hija también? Sí, yo estoy casada, soy la única casada, la única mamá. En eso se me ha caracterizado. Mi bebé tiene dos años y tengo el apoyo incondicional de mi marido y también el de mi mamá, el de mi papá, que me acompaña, me cuida del bebé también. Así que bueno, apoyada estoy. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué aspirás? Y ahora aspiro a ser representante de Argentina, en Perú. La verdad que me encantaría representar a la mayoría de las mujeres en este tipo de certámenes, que no es lo que a veces se cree, porque no se está. Tenemos mucho apoyo, mucha contención. Todo el tiempo nos están motivando para dar lo mejor de nosotras mismas, sin modificar nuestra personalidad, sin nada. Y eso está muy bueno. Nos destacan por cómo somos. Y está buenísimo. La verdad que las invito a todas, a las que quieran participar, que se animen a este tipo de certámenes de belleza.